ah cabrón que tempraneros son wey como andan? que traza jose? wey yo vengo a quitarle un ventilador al jose que le presté ayer wey a ver si lo tiene wey y wey si lo tiene wey yo dije a este wey se la van a robar wey que andan haciendo tan temprano? pues invitándonos a desayunar pero no quiere jose vete a desayunar no sos pendejo wey pero cuando vienen unas morritas en caliente se van wey no es porque son vatos les dice que no por eso te digo pero aunque venga quien venga si son morras de volada jala si son vatos hasta los corre wey tú estás a cazar aquí wey con franjesca no te hagas wey y andabas a besando y todo el pedo bailando en la party wey estaba bailando acá de pingüino de patito si lo pasaste de lanzagos con ese baile wey wey y luego ahora como vas la cama acá afuera de este lado? si acá te da el sol wey acá está peor no aquí está la sombra wey para broncearte wey es que la movió para limpiar wey ah la moviste para limpiar wey tiene un barredito y un regalo afuera si este wey siempre está limpiando bien cabrón si es bien ordenado de a madre wey si eso jose vamos a llevar ventilador ahí te va a traer otro wey arre porque ese no es mío wey ya llegué y regresé perrita qué pedo guacha jose ahí está ahí está el ventilador blanco wey mira este sí es mío wey el otro no era mío wey por eso tenía que venir por él wey te lo voy a poner acá o qué? no que no había venido el joshua? oh se fue jose tú lo voy a dejar acá wey para que lo cuides wey para que te duren unos dos días de jodido no wey bueno ahí está el ventilador ya tú sabes si lo desmadres wey ya tú